California prohíbe la venta de autos de gasolina para 2035. Esto quiere decir que en 13 años la gente de California no tendrá opción de elegir entre gasolina, diésel o eléctrico. Simplemente no habrá elección. La única opción será eléctrico. ¿Por qué? Por la necesidad urgente de hacer frente al cambio climático, según la Junta de Recursos de Aire de California, que exige utilizar vehículos de cero emisiones. El plan es alejar al estado del petróleo y poner el ejemplo a nivel mundial. Se pretende que la medida sea tomada de manera gradual. Si los fabricantes de automóviles no cumplen con esta normativa, se les podría cobrar 20 mil dólares por cada vehículo que no la cumpla. China rescató a cerca de 150 gatos que estaban destinados a consumo humano. La Human Society International informó que los felinos estaban hacinados en jaulas oxidadas, se cree que la mayoría de los felinos rescatados eran animales domésticos y que fueron enviados a refugios. China no tiene una ley específica para castigar la crueldad contra los animales, pero los sospechosos podrían ser procesados por robar gatos o infringir las normas de prevención de enfermedades de animales. La ola de calor que se está registrando en muchos países no es novedad y en China no es la excepción. Estamos hablando de una intensa ola que ha ocasionado que la gente tenga que refugiarse en donde haya aire acondicionado. Por ejemplo, en las estaciones de metro, las cuales están saturadas, llenas de gente. Este ha sido el verano más intenso de la historia de China. A pesar de que recientemente hubo un brote de COVID en algunas ciudades chinas, en Chongqing, tal vez por el calor, la gente no está usando cubrebocas.